¿Eh? Veo una chica molesta corriendo hacia mí desde lejos, agitado, los brazos en el aire. Veo una chica molesta corriendo hacia mí desde lejos, agitando los brazos en el aire, como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera atraer a sí misma. Esa chica es Sayori, que me suena de algo, mi vecina y buena amiga desde que éramos niños. ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy. Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy. Pero funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este. Pero a partir de la secundaria, ella se quedaba dormida más y más. Frecuentemente, y yo me cansaría de esperar. Dormida más y más frecuentemente, y yo me cansaría de esperar. Porque la verdad, quería irme ya al puto escuela. Pero si ella va a perseguirme, como la yandere que es. Así, casi me siento mejor huyendo, como la yandere que es. Sin embargo, solo suspiro y me paro frente al vaso de peatones dejando que Sayori me alcance. Porque quiero que me den bien con el palo con una sundere. Otra vez me quedé dormida. Necesito a una chica para aquí. Pero esta vez, te atraparé. Porque soy una yandere y un sundere. Esto es muy complicado. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué? Puto juego de mierda. ¿Por qué no puedo cambiar el nombre? Esto es horrible, ¿sabes? Horrible. Hay que aguantarse con este nombre. Tal vez, pero solo porque decidí detenerme y esperarte. ¿Eh? Dices eso como si pensaras en ignorarme. Eres grosero, Ope. En realidad iba a ser tuya, pero esta puta mierda me jode y no puede hacer nada porque con que me lo descargue. En chino o en japonés, ¿seguirá llamándose Ope? Bueno, si la gente te mira por actuar raro, entonces no quiero que piensen que somos pareja o algo así. Bien, bien. Pero de todas formas me esperaste. La verdad, no. Supongo que no puedes ser malo aunque quieras. Como digas, Sayori. Ya vendrá esa tipa diciéndome de nada Ope. Y eres tuya. ¿Por qué no puse tuya? Puto juego. Jejeje. Cruzamos la calle y yo me fui corriendo y casi empiezo un camión. Digo, pues cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. Bueno, no era el instituto o la universidad. A medida que nos acercamos, las calles se llenaban cada vez más con otros estudiantes haciendo su viaje diario. Y ha visto como seguimos en la puta casa, no jodas. Ni siquiera un paso. Por cierto, Ope, esto... ¡Oh ya! ¡Apréndetelo! ¿Ya has decidido un club para unirte? Eh, sí. Se llama Anime y Prevertidos al Máximo. ¿Qué pone? ¿Un club? Ya te lo dije, realmente no estoy interesado a unirme en ningún club. No sé por qué, pero me recuerdas a alguien. Sí, a Sauron y también a Similchi. Les importa un huevo esa mierda. Y tampoco he estado buscando. Porque me la paso viendo anime y jugando videojuegos. Eh, eso no es verdad. ¿Qué pasa? ¿Me espías? De vertida. Me dijiste que te unirías a un club este año. O el siguiente. ¿Lo hice? Estoy seguro de que es posible que lo haya hecho. En una de nuestras muchas conversaciones en las que le doy el avión. En las que le doy el avión. Pero se lo dije porque estaba muy pesada. A Sauron le gusta preocuparse un poco por mí. Cuando estoy perfectamente contento con ser un chico promedio. Mientras gasto mi tiempo libre en juegos y anime. ¿Qué te he dicho? ¿Me has leído la mente? Juego chino. Chino. No tenías que joderme con el nombre. Ahora tienes que ser chino. Chino. Uf, uf. Estaba hablando acerca de cómo me preocupa que no aprendas a sobrecercizar. O tener alguna habilidad antes de ir a la universidad. ¡Me da pena! Yo me voy a ir de esa puta escuela. ¡No voy a volver ahí! Tu felicidad es realmente importante para mí. ¿Sabes? Así como me llamo. No, no me llamo Pez. Me llamo tuya. Así que te jodes. Y sé que eres feliz ahora. Pero moriría con solo pensar que te convertirías en un nini. ¿Qué coño es un nini? En unos pocos años. Porque no estás acostumbrado al mundo real. Es verdad. Me la paso en las gafas virtuales. Es verdad. En el chat ahí con los honga-hongas. Confía en mí. ¿Sí? ¿Cómo odio que las chicas digan sí para que tú les digas sí? Pues te digan no. No me hagas seguir preocupándome por ti. Joder, te sufre. Bien, bien. ¡Joder! ¡Cómo odio este nombre! Pues ya hay algunos clubes y eso me hace feliz. ¿Hay algún club para los dragas? Pero no prometo nada. ¿Al menos me prometes que intentarás un poco? No. Supongo que te prometo eso. Joder, que no pones mierda. ¿Por qué me dejo ser semoneado por una chica tan despreocupada? No sé, porque tiene un poco de pecho. Más que eso me sorpre... No sé por qué me sacara el beso de algo de algún lado. Alguna ni... No sé. Para eso me sorprende que incluso me haya permitido acceder a ella. Supongo que verla preocuparse tanto por mí me da... Me da ganas de tranquilizar un poco. Incluso se exagera todo lo que tiene dentro de su cabeza. No escucho una mierda de música. Voy a ponerme los otros cascos porque no escucho una mierda. Pues en serio, espero que escuche bien, ¿sabes? Porque si no, nos vamos todos a la mierda. El día escolar es tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta. Entonces, mira, dentro de un rato lo corto para ver si se está mierda. ¿Sabes qué? Mira, voy a cortar ya. XDDD.